Pues no estamos hablando con el Partido Popular, llevamos ya semanas intentando que el Gobierno deje de tener cerrado el Congreso de los Diputados. Creemos que es indecente lo que se está haciendo. El señor Sánchez está utilizando a la señora Batet para secuestrar el Congreso y no venir a rendir cuentas de sus actuaciones, tal como lo obliga, por cierto, el Tribunal Constitucional en una resolución ante un recurso presentado por el PSOE y por Ciudadanos, cuando quien no quería venir era el señor Rajoy, pues ahora el señor Sánchez se hace un Rajoy, se marca un Rajoy y tiene cerrado el Congreso, no quiere que haya control a su Gobierno y por lo tanto vamos a seguir, efectivamente, vamos a seguir intentándolo y sí que cuando hace falta dos grupos para pedir determinadas comparecencias, pues algunas de ellas las hemos presentado con el Partido Popular, efectivamente. Yo creo que Sánchez se está marcando también en este caso un Torra, un Torra cerró el Parlamento de Cataluña y ahora lo tiene cerrado a cal y canto, y ahora el señor Sánchez pues aprende rápido de sus posibles socios separatistas y cierra el Congreso de los Diputados para evitar que podamos controlar la actuación de su Gobierno, y vamos a seguir peleando en el Congreso para evitar eso.